Bienvenidos a Machine Black One Bienvenidos mis amigos, en el año 2017 existió una recompensa de un millón de pesos mexicanos para quien encontrara un billete de 20 pesos con este número de serie Y2365487 Una recompensa ofrecida supuestamente por parte de un millonario mexicano muy famoso Aquí te cuento súper rápidamente que fue lo que pasó luego de haber pasado 5 años de haberse ofrecido esta recompensa Comenzamos En el año 2017 apareció esta leyenda en México de un millón de pesos mexicanos A cambio de encontrar este ejemplar que tuviera precisamente este número de serie Y2365487 Y en este ejemplar debería estar incluido este extraño símbolo dibujado en el billete En aquel momento muchos comenzaron a buscar este ejemplar por toda la república mexicana Con este número de serie Y aparentemente nadie lo encontró Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Resulta que el billete que puedes ver en la fotografía Hace un tiempo a través de esta imagen Su origen fue localizado Esta fotografía corresponde a una caja registradora de un banco que actualmente ya no existe Ya que puede notarse que contiene dinero de diversas denominaciones Lo que sucedió aquel día de la fotografía Fue que este número de serie fue retirado de circulación por parte del banco Pero todavía no pierdas la esperanza Continúo con mi relato Este número de serie de ese papel moneda Evidentemente fueron impresos millones Y esta foto corresponde al último ejemplar de esta serie Encontrado por parte de ese banco Para posteriormente este billete Con su número de serie Ser destruido Junto con otros Por tener un evidente desgaste Todos los que ves en la fotografía Ese día fueron destruidos Por esta razón La persona que tomó la foto Nunca cobró Esta recompensa Pero a pesar De que muchos ejemplares mexicanos Fueron destruidos Por millones Con el pasar de los años Muchos billetes Y monedas mexicanas Que ya no circulan Aún existen En estos días Y en algunos casos En muy buenas condiciones Prácticamente nuevos Por esa razón Comentaba Que todavía No pierdas la esperanza Probablemente Aún deben existir Billetes De 20 pesos mexicanos Con este número de serie Y 23 65 487 Solamente Sería cuestión de tiempo De esperar Que aparezca Algún ejemplar Con este número de serie Y preguntarle A este famoso Millonario mexicano Si aún está vigente La recompensa Y si lo fuera Sería algo Completamente extraordinario Para la notafilia mexicana Y si lo fuera Yo ahora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!